¿Qué onda Mucha? Hoy te presento la historia del sabroso ricito, la famosa boquita, Tortrix, apuesto que solo te lo hartas, sin conocer su historia, pues pilas Mucha y pone atención, el creador de este producto es, José René Menéndez Martínez, nacido en Jutiapa el 7 de enero de 1933, este señor era un empresario muy activo, al principio, solo se dedicaba a reparar equipos y maquinarias en su taller, hasta que el señor Alberto y Martín Misán, dueños de la fábrica, de chicles, Peter Pan, pusieron sus ojos en él por su gran habilidad, le ofrecieron que formará parte como socio, de su nuevo grupo y negocios, ya que el señor Menéndez se encargaría de reparar las maquinarias descompuestas, así nació la fábrica, de papalinas tip top, después de esta etapa de vida, Menéndez viaja a Estados Unidos, ahí conoce, a un señor, llamado Isidoro Filler, quien se hace su amigo y decide enseñarle a hacer, ricitos de queso, y chicharrones, de vuelta a Guatemala, pone en práctica lo aprendido, y comienza a crear su propio producto a base de pequeñas hojuelas de maíz, utilizó una mezcla de harinas, y condimentos, bautizándolo como, Tortrix, el nombre se basa en la palabra inglesa, trick, tricks al plural, significa, trucos y tor por tortillas, el señor Menéndez utilizó el fonema cambiándolo a tricks con x, dicha palabra significa, trucos de tortillas, la nueva boquita crujiente, logró establecerse y popularizarse, se vendía con gran éxito, tal éxito atrajo, a la estadounidense Beatriz Food, en 1971, propone a Menéndez comprarle su fábrica, aunque este no estaba muy de acuerdo, pero por tan fuerte cantidad que le ofrecieron, término, vendiéndolo, luego de Beatriz Food a una firma venezolana y de está a Fritoley, que ha conservado el Tortrix para, el público guatemalteco, hondureño, y salvadoreño, José Menéndez falleció el 22 de agosto del 2007.